Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Bienvenidos a nuestra casa. Antes de comenzar, quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes trabajan solos como profesor de religión en un colegio? Solos. Ahora levanten la mano. O sea, que son el único profesor o profesora de religión en el colegio. Levanten la mano, por favor, para ver bien. Ahora, por favor, levanten la mano a aquellos que tienen la oportunidad de trabajar con otro profesor o profesora de religión en el colegio. Levanten la mano. Ya. Fíjense que este dato es reimportante porque la mitad de los profesores, un poco más de la mitad de los profesores de religión en Chile, trabajan solos en los colegios. Y la oportunidad que nos da la Fundación Ira Raza y la oportunidad que da de tener estos momentos son oportunidades súper importantes porque también nos llevan a mirar, no solamente nuestro desempeño, nuestra labor, sino que verla en el contexto de pares, de colegas con los cuales nosotros podemos compartir. ¿Ya? Quería hacer esto un poco para... también para dar un segundito para poner el cronómetro para no pasar. Bueno, hoy día les quería compartir algunas ideas. Uno tiene siempre la pretensión de quizás poder abarcar muchas cosas, pero solamente dar unos puntos para que conversemos sobre este tema, los desafíos para los desafíos para el profesor de religión en tiempos de cambio. Y quería comenzar dándole un nombre. Se trata de Liman Frank Baum. ¿Alguno de ustedes conoce quién es Liman Frank Baum? No. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez El mago de Oz? ¿Sí? Bueno, Liman Frank Baum fue un escritor americano con una vida bien interesante que escribió en el año 1900 El mago de Oz, hace 118 años, imagínense. Seguramente vieron esa película. Bueno, esa película nos va a servir un poco para orientar algunas de las partes de hoy. Y quiero comenzar justamente con el punto de inicio de esta ponencia. Lo sacaré justamente de la película El mago de Oz, que se hizo en el año 1939. La que está ahí es Judy Garland, es la mamá de la Issa Minnelli. ¿Conocen a la Issa Minnelli, no? Sí. Sí. Gran actriz, cantante. Ella está haciendo el papel de la niña Dorothy Gale. Y está asustada porque su perrito Toto se ha metido en el patio de su vecina y esta lo quiere atrapar. Llega donde su tía, le dice su preocupación y la tía, después de escucharla, le dice una frase lapidaria. Le dice, Dorothy, deja de imaginar cosas. Siempre te preocupas por nada. Ayúdanos y encuentre un lugar en donde no te metas en problemas. Y sigue haciendo cosas. Tenía problemas muy complejos para la granja de ella. Por ejemplo, se la había echado a perder la incubadora y tenía que cambiar los pollitos a un lugar donde estuviera un poquito más abrigado. Y Dorothy hace la siguiente reflexión a partir de eso. Dice, algún lugar donde no haya problemas. Seguía pensando Dorothy. Y le dice al perrito, a Toto, le dice, ¿supones que haya tal lugar, Toto? Dice, debe haber, dice. No es un lugar donde puedas llegar en bote o en tren. Es muy, muy lejos. Detrás de la luna, dice. Más allá de la lluvia, en algún lugar. Más allá del arco iris. ¿Alguno de ustedes sabe lo que pasa después de esta escena? ¿No? ¿Y antes del tornado? Ella canta una de las canciones más famosas para el cine. Perdón que me guste hasta el cine, pero tiene que ver con esto. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Ella empieza a cantar esta... Dicen que esa canción junto con Cantando bajo la lluvia son las dos canciones más famosas de la historia del cine. Y la canta, y cada vez que Judy Garland llegaba a un programa, incluso hasta viejita, la hacían cantar esta misma canción. Pero Dorothy después escapa de su casa ante el peligro de que se lleven a Toto. En un afán de hacer algo distinto. Dice, yo tengo que salvar a mi perrito. Toma la maleta. No sé qué echa en la maleta, pero va con una maleta. Y se escapa. ¿Qué es lo que pasa? Viene el tornado. Un huracán, un tornado. En algunas traducciones dice un tifón, pero aprendí que los tifones son en otros contextos. Pero son vientos que pueden llegar hasta 500 kilómetros por hora. O sea, hágame usted el favor. Aquí en Santiago nosotros no sentimos esos vientos. Y nos asustamos con algunos truenos, algunas latitudes del mundo. Están habituados a esto. Vuelve a su casa, pero ya no hay tiempo para el refugio. Se esconde dentro de la casa. Mala solución. Casas de madera. Casas ligeras. Viene un tornado. Y adivinen lo que pasa. Ya, lo están viendo. ¿Cierto? Ella está dentro de la casa, que es lo que le da su codijo, su refugio, su amparo. Pero, en un momento la casa comienza a volar por los aires, dándose vueltas sin control. Su hogar, su seguridad por los aires. No hay suelo. Sus cimientos y anclajes se han roto, fíjense. Alucina. Ve pasar a gente volando sobre un bote, por ejemplo. O como ustedes ven ahí, a su malvada vecina que quería matar a Toto. La ve pasar en bicicleta. La vecina se transforma, después la bicicleta se transforma en una escoba y ella se transforma en una bruja. Hasta que, bueno, esto obviamente no es que ella haya consumido algo para ver estas alucinaciones, sino que cuando empieza el viento se desprende una ventana, le golpea en la cabeza, ella cae en la cama, y cuando despierta empieza a ver esto. Hasta que la casa empieza a caer lentamente, girando, y aparentemente todo vuelve a la normalidad. Ahora, ya no hay ruido afuera, se dirige a la puerta y ve algo muy distinto para el año 1939. Abre la puerta y ve un mundo de colores. Se transforma en el color sepia de las imágenes anteriores a eso que están mirando ahí. Ella ve un mundo de colores, un mundo alucinante, un mundo muy distinto, con aguas color turquesa, con flores verdes, flores rojas. Ella venía de un mundo rural donde los fardos de paja giraban con el viento y donde había muy pocas cosas. Y ahí viene esa frase, una frase así análoga a los que les gusta Star Wars, a Yo soy tu padre, de Darth Vader. Antes de Yo soy tu padre, esta era la frase que estaba antes en la historia del cine. Ella mira, mira este paisaje y le dice a su perro. Dice, I've got a feeling, tengo como un presentimiento. We're not in Kansas anymore. Tengo como que me tinca, que parece, no sé, algo me dice que no estamos en Kansas. No sé. Ese es el punto de partida de la película. Pero no es solamente el punto de partida de la película, sino que seguramente ustedes ya se han dado cuenta por qué este inicio. Estamos como iglesia que peregrina en Chile en medio de un tornado. Seguramente todavía no ha pasado. Seguramente sigue. We're not in Kansas anymore. No estamos en la iglesia de los años 80. En aquella iglesia que los que tuvimos la ocasión de ir a ver a Juan Pablo II cuando vino, ¿no es cierto? Y experimentar esa iglesia con esos desafíos, con ese contexto, ya no estamos en esa iglesia. ¿Por qué hoy quise comenzar con esto? Porque yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como profesores de religión es primero situarnos en el contexto en el cual estamos nosotros mirando. Seguramente cuando vemos estas imágenes quedamos con la misma cara de Dorothy. We're not in Kansas anymore. Ya dando un poquito de cansancio mirar las imágenes, cómo se van sucediendo una y otra, y decir algo ha cambiado. Francisco nos dice algo muy interesante en el Evangelii Gaudium en el número 50. Nos dice, a veces nosotros los católicos nos quedamos en un exceso de diagnóstico respecto a la realidad. Pero este diagnóstico que es necesario, es útil, tenemos que verlo, no siempre está acompañado por propuestas superadoras y realmente aplicables, dice Francisco. Lo dice, en la primera mitad del Evangelii Gaudium. Y los quiero invitar hoy día no solamente a ver el diagnóstico, porque no tengo las competencias sociológicas para hacer un examen más de fondo. Sin embargo, a partir de quizás el contexto que todos tenemos, plantear algunos desafíos concretos para la sala de clase. Les quiero decir que nuestro contexto es un contexto que ya la Gaudium et Spes nos entrega la mirada amplia para mirarlo. La Gaudium et Spes nos señala que el diálogo con el mundo tiene que ser un diálogo sin prejuicios. ¿Por qué lo dice? Porque antes cuando la Iglesia se acercaba, antes del concilio, y se acercaba al diálogo con el mundo, siempre se acercaba a partir de un juicio teológico previo. Y a partir del juicio teológico previo, conversaba. Lo que la Gaudium et Spes nos propone es mirar el mundo desde su conocimiento más profundo. Y a partir de ese conocimiento, identificar ahí los signos de los tiempos, y junto con los signos de los tiempos, hacer este análisis y poder caminar junto con el mundo. Comprender nuestra cambiante sociedad, sociedad moderna, sociedad postmoderna, sociedad líquida, sociedad... Este nomadismo moral, este individuo que está susceptible a tomar el molde político y social que lo contiene, esta renuncia a la memoria histórica, esta inestabilidad asociada a la desaparición de referentes, este miedo al miedo, no son cosas que invento yo, muchos sociólogos, ahí yo puse los nombres, puse a Bauman y a Giddens, muchos sociólogos nos están dando características de nuestra sociedad que trascienden el tema religioso. Ojo, con esto no le estoy echando la culpa al empederado. El cojo siempre le echa la culpa al empederado. No le estoy echando la culpa al empederado, simplemente estoy diciendo que lo primero que nosotros necesitamos como profesores es mirar la realidad de una manera más profunda. No podemos darnos el lujo de informarnos por lo que son trending topics o por los influencers. ¿Saben lo que son los influencers? ¿Y los trending topics? Sí. Bueno, hoy día la comunicación social se está moviendo a partir de personas que influencian también nuestro pensamiento. No solamente por eso, tenemos que tratar de llegar a un conocimiento más profundo de la realidad que nos rodea. Esta realidad nos va aportando algunos elementos que quiero compartir con ustedes para decirles que lo que nos está pasando también son oportunidades de aprendizaje. Lo propio del profesor y todos los que estamos acá o la mayoría de los que estamos acá somos profesores es que tenemos una confianza ciega en que los seres humanos podemos aprender. ¿Les pasa eso? Yo soy profesor y a mí, yo me emociono cuando pienso que he llegado a descubrir y a gozar mi vocación pedagógica. Y soy un optimista porque creo que todos los seres humanos pueden aprender. De hecho, cuando tú entras en un curso, entras con esa esperanza. Si no tienes esa esperanza, dedicas a otra cosa. Te lo digo así de frente. Si no tienes la esperanza de que el ser humano puede crecer y puede aprender, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Entonces, a partir de esto, algunas oportunidades de aprendizaje que se dan en el contexto de este conflicto, de esta tormenta, sobre todo en tres ámbitos muy específicos. Primero, respecto a cómo nosotros estamos viviendo el conflicto, estoy hablando dentro del colegio. Segundo, al restablecimiento de la confianza. Y tercero, respecto a la persona de Jesús y de la iglesia. Primero, respecto a cómo vivimos el conflicto, algunas ideas para discutir. Ahí pido por favor que pueda... Eso, ahí me invito. ¿Ya? Algunas ideas que son interesantes. Primero, respecto al conflicto, afrontarlo. No minimizarlo ni ocultarlo. Aquí puedes pasar, si quieres, todas las de la diapositiva. Ahí para abrirlas todas. Creo que le faltan un par más. Ahí está. Sí. Primero, afrontarlo. No minimizarlo. La frase tenemos que hablar es muy útil. Es muy necesaria. Y es muy educadora. No silenciar. Ya no estamos en la etapa del silenciamiento. Informarse bien. Yo les hablaba sobre las diversas fuentes. Para nadie es un misterio que parte de nuestros niños y adolescentes se informan por Instagram. ¿Cierto? Por Facebook. Por Twitter. Para ellos lo que dice Facebook es casi palabra de Dios. Yo he tenido alumnos que me han dicho. Profesor, ¿sabe usted que murió tal actor o tal actriz? Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo viste? En Facebook. ¿Usted no tiene Facebook? Y más allá de eso y enseñarles en esto del conflicto, sobre todo a tratar de discernir sobre qué fuentes son las más necesarias, qué fuentes son las más útiles. Entonces, ellos entienden muy bien lo que es el troleo, por ejemplo. ¿Entienden lo que es el troleo en Internet? Hay gente que se dedica a sembrar mala información, malas ideas, discrepancias en los foros. Ellos lo entienden muy bien. Ellos entienden términos como estos y también pueden entender de que no todas las fuentes de Internet son buenas para informarse. Afrontar. Pero afrontar desde la realidad real, no desde la realidad de la opinión. Mostrar empatía con los sentimientos. Esta parte es muy interesante porque decir qué sientes respecto a esto es muy útil para nosotros, con nuestros alumnos, decir, mostrar tus emociones. Entonces, ayudar a generar con ellos una cosa tan útil, por ejemplo, como un inventario de emociones. Los chiquillos hace mucho rato dicen, ¿qué lata? ¿Qué lata? ¿Me da una lata? No, es latero. Pero no es lo mismo decir qué lata, a decir, siento pena, rabia, vergüenza, miedo, repugnancia. O sea, eso lo podemos educar a través de darles a ellos inventarios de emociones para que ellos puedan intentar dilucidar con una finura mejor cuáles son aquellos sentimientos que los afligen. La otra vez un niño en un colegio me dijo lo siguiente, me dice, profesor, los curas me dan asco. Tal cual, me dan asco. O bien, podría haber dicho, los curas son asquerosos. Él lo hace, obviamente, en base a la información que él tiene. Ese, fíjense, además de que la expresión es muy dura, muy dura, yo tengo muchos amigos curas. La expresión es muy, muy, muy dura. Pero lo que el niño quiere decir no conlleva una falta de respeto en él. Él no quiere ser sin respeto. Él quiere comunicar lo que él genuinamente siente. Hay que enseñarle a comunicar de la mejor manera lo que sienta. Hay que propiciar, ojalá dentro de nuestras clases, una efectividad comunicacional. Las emociones no son ni positivas ni negativas, como dice ahí. Son legítimas. Hay una diferencia en eso. Y están en el espacio personal. No hay que asustarse con las emociones de los otros. Hay emociones de las cuales no vamos a poder hacer cargo. Y hay emociones que simplemente son genuinas y pertenecen al universo de los otros. Y no asustarnos. Pero tenemos que intentar educar. También, el último punto en este ámbito respecto a cómo vivimos el conflicto, y yo creo que es algo que también tenemos superado, pero bueno, siempre decirlo, evitar la defensa maníaca. Entonces, como por ejemplo una denegación. No, ¿qué está pasando? No ha pasado nada. O bien, no sé, lavarse las manos. Llegar a la sala de profesores. Oye, ¿supiste? Mira el último reportaje de Canal 3. Ah, no sé. No sé. Yo no tengo idea de eso. O bien, ese es el problema de los otros, no es el problema mío. Yo creo en mi Dios, mi iglesia. Lavarse las manos. O bien, decir, alegría, alegría. Ya, no ha pasado nada. La iglesia ha tenido muchas dificultades que siguieron adelante. O bien, decir, la iglesia siempre ha salido triunfante. Es cierto. El Espíritu Santo que guía a la iglesia siempre nos ha hecho salir triunfante de las dificultades. Pero hay heridos entre medio. La defensa maníaca, Melanie Klein, psicóloga y psicoanalista, es interesante porque es la incapacidad para dar plena importancia a la realidad interior, a la realidad psíquica, a lo que te pasa. Y a las fluctuaciones que se relacionan sobre todo con angustias depresivas. Aunque es una acción inconsciente, hay que tratar de ser consciente de esto que pasa en el universo interno. Esto suele suceder durante algunos episodios de ansiedad, de culpa, algunos episodios de pérdida. Incluso como sociedad ocupamos o usamos la defensa maníaca como defensa. Cuando hay, por ejemplo, en los medios de comunicación una manipulación omnipotente o una evaluación despectiva de las personas. Los niños están creciendo, fíjense, con una imagen muy distinta de iglesia que la imagen con la cual nosotros crecimos. Ellos están creciendo con la imagen de una iglesia, entre comillas, que les hace daño. Y eso es muy duro y es doloroso. Pero están creciendo con esa imagen. ¿Quién se quiere acercar a alguien que les hace daño? Nadie. O sea, sería una acción muy irracional. Decir, mira, esto me hace mal, pero yo me quiero acercar. Daría cuenta de alguna patología y los niños, en términos patológicos, están bien sanitos. Por lo tanto, ellos saben muy bien a qué acercarse y a qué no. Hay que ayudar en el afrontar el conflicto. Hay que ayudar y tiene que ver con el siguiente punto. Pero antes del siguiente punto, una escena también del... Dos más, por favor. Ahí. Otra más. Otra más. De... También del mago de Oz. Ustedes saben que al final les entregaron a cada uno... Ellos andaban buscando algo. Y una de las cosas que el hombre de Ojalata andaba buscando... ¿Qué es lo que era? Un corazón. Y dice, el libro dice lo siguiente. El leñador de Ojalata sabía muy bien que no tenía corazón. Razón por la cual se esforzaba más que todos por no ser cruel, ni con nada, ni con nadie. Ustedes, los que poseen un corazón, dice él, tienen algo que los guía y no necesitan equivocarse. Pero yo no tengo un corazón. Y por eso debo cuidarme. Debo cuidarme mucho. Cuando Oz me dé un corazón, entonces ya no me preocuparé tanto. Eso le pasa al hombre de Ojalata, que no tenía corazón, teóricamente. Porque si lo tenía, lo que hace Oz es darle simplemente un reloj con forma de corazón, donde le da un certificado. Oye, yo certifico que tú tienes corazón. Así como al otro le da un diploma de la Universidad de la Inteligencia, al espantapájaro y al león el diploma de valentía, ya la venaya de valentía. Tenemos que prestar atención a nuestro sentir y al sentir de nuestros estudiantes. Y tener mucho cuidado también incluso con los mensajes contradictorios. A veces una imagen dice más que mil palabras. Y hay imágenes que han salido en la prensa que nos dicen, a ver, ¿qué es lo que se está diciendo a través de esta imagen? En un momento de angustia, a ver, ¿por qué estamos tan sonrientes? Estamos en un momento de angustia. Tenemos que ser muy coherentes entre lo que estamos pensando y también nuestra manifestación externa. Tenemos que ser muy cuidadosos, y eso también con nuestros alumnos. Todos nuestros gestos educan, todos los gestos de la iglesia, todos los gestos de un profesor educan. Respecto al penúltimo punto, restablecimiento de las confianzas. La confianza no se da por decreto, es como la autoridad. No porque te nombren director o encargado de algo, automáticamente lo eres. Siempre la confianza, al igual que la autoridad, es otorgada. Te la otorgan los demás. Aquí hay algunos tópicos para quizás trabajar desde nuestra sala de clases, desde nuestros colegios. Promover activamente una cultura de respeto. El profesor de religión, yo creo que nosotros tenemos que ser aquellos que seamos parte de, y podamos colaborar activamente, por ejemplo, en planes de convivencia escolar, internos de colegio. Promover términos como, por ejemplo, la confianza lúcida, que es la Fundación para la Confianza, el libro del señor Murillo, ¿cierto? Confianza lúcida. Es muy lúcido, también, en ese sentido. El justo medio entre la desconfianza, que es patológica, y la confianza ciega, que también es patológica, la confianza lúcida. Tenemos, podemos, debemos, queremos avanzar hacia esta promoción de esta confianza. Podemos hacerlo. Podemos acompañar a nuestros alumnos en esto. Promover las habilidades prosociales y habilidades para la vida dentro de la sala de clases. Desde mi asignatura. ¿Cómo trabajo este tópico con todos los estudiantes del colegio? Les recuerdo que nosotros somos profesores de religión católica, pero nuestro mandato está a todos, hacia todos los estudiantes de nuestro colegio. De hecho, la Ley General de Educación, en el artículo segundo, plantea dentro de las dimensiones que se trabajan a nivel educativo, la dimensión de desarrollo espiritual, como una de las dimensiones que se tiene que trabajar en todos los colegios. Y si yo pregunto, ¿quién dentro de los colegios es la persona más idónea para trabajar la dimensión espiritual? Teóricamente, es el profesor de religión. Y aquí viene otra discusión que podemos juntar nuestro día a conversar sobre cómo las universidades le estamos dando oportunidad de desarrollo a nuestros profesores en el ámbito del desarrollo espiritual de los estudiantes. De todos los estudiantes, incluso los no creyentes. Porque los no creyentes también tienen una búsqueda espiritual legítima. Puse ahí el link de Valora José. Valora José ha sido el referente contextual, teórico y muy enriquecedor respecto a las políticas de convivencia escolar de nuestro país. Promover también la iglesia como espacio sano, como espacio seguro. Y a través también de lo que veíamos en el punto anterior. Y generar y ser parte de la generación de espacios de diálogo en la comunidad. ¿Cultura del abuso? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con los colegios? ¿Cierto? Con los colegas, perdón. Docentes, con los colegas no docentes, con los equipos directivos, con los estudiantes de cursos superiores, con los apoderados. Información y opinión en diarios murales. Promover este diálogo en comunidad sobre la cultura del abuso, que no siempre está relacionado con el abuso sexual. Me ha tocado conocer profesores que abusan de sus alumnos. Abusan no en el sentido ni siquiera físico, sino que manipulan. ¿Dónde? Llevándolos hacia sí mismos. Incluso profesores de religión, que llevan a los alumnos hacia sí mismos, no hacia Jesús. Y es triste eso. Fidelizan a los alumnos respecto a ellos mismos. Los alumnos terminan amándolos a ellos, pero desconociendo a Cristo. Fidelizar, esa también es una forma de abuso. Fidelizar respecto a Cristo. ¿Y por qué? Pasemos a la siguiente. Porque el último punto que quiero proponer, también desde la sala de clases, es promover una relación sana con Dios y con la Iglesia. Y este es el punto en el cual hay acto paño que cortar. Mostrar, colegas, al Dios que mostró Jesús. Y para mostrar al Dios que mostró Jesús, primero tenemos que nosotros conocer al Dios que mostró Jesús. Y conocerlo como lo mostró Jesús. ¿Qué más gente de la Iglesia hoy día estamos enseñando? No prescindir de la Iglesia. Recordemos que nuestra fe es una fe que se desarrolla en comunidad, porque no porque nosotros hayamos querido, sino que porque Cristo mismo lo planteó así. Nuestra fe se fortalece y se desarrolla en comunidad. Para lo anterior tenemos que cultivar nuestra propia relación con Dios. Aquí las preguntas que siempre están, ¿cómo está tu vida de oración, tu vida sacramental, tu lectura de la palabra? Pero junto con eso también, releer las introducciones a los programas de religión católica. Cuando dice, la asignatura religión colabora en el proceso formativo de la persona. En su dimensión trascendente, espiritual y moral. Su oferta formativa se hace más plena e integral. ¿De quién? De todos los estudiantes. Nutrirnos. Nuestra relación sana con Dios va a generar una relación sana con Dios en los niños. Me ha tocado supervisar clases, una vez contratando profesores de religión en un colegio, me tocó ir a supervisar la clase de un docente donde frente al desorden del alumno, porque ese era un cumpleaños de monos, ya había niños gateando por el techo, había niños subiendo, típico. El docente, no estoy exagerando, se arrodilló, se arrodilló delante de los alumnos y empezó a rezar así, en voz alta. Y los alumnos de puro asustado se quedaron callados, pero de asustados nomás. Así como, ¿qué le pasó? Y después cuando se paró ese docente, los comenzó a encripar de que ellos no tenían respeto por la clase de religión. Porque ahí se hablaba de Dios, y a Dios se le debía respeto. Bueno, obviamente el docente no fue contratado. Pero más allá de eso, ¿qué imagen de Dios había ahí? ¿Qué planteamiento, qué vida de Dios tenía la misma persona que estaba ahí? Segundo punto, que también coincido con la ponencia anterior, conocer la historia de la Iglesia, formarnos, ¿para qué? Para poder mostrarla con todo, con las luces y las sombras. La historia de la Iglesia es bellísima, es la historia de la vida misma, de las personas mismas, del hombre mismo. La infidelidad del hombre entre el proyecto de Dios es útil, porque nos hace mirar nuestra propia historia. De hecho, ese es el fin de la historia. Y es un rasgo característico que la modernidad líquida está tratando de sacar. Desconocer la historia. Nuestra historia nos hace no cometer los mismos errores. Sabiendo que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Y por último, y esta es la parte interesantísima, promover una relación sana con Dios y con la Iglesia desde tu propio testimonio pedagógico. Yo quiero nombrarlo así, testimonio pedagógico. Alcanzar la excelencia en el desempeño docente. Y aquí hay una cuestión súper clara. No basta, chiquillos y chiquillas, con la cercanía y con la buena onda. No basta. Tus clases deben ser tan buenas o mejores que las de cualquiera de tus colegas. Hay que formarse de manera permanente. También coincido con el mensaje de la ponencia anterior. Pero no para la prueba, no para no hacer la planificación porque hay que hacerla. Esta lógica de este compromiso docente de formarse bien. Yo quiero citar a Antonio Bolívar en el año 2013. Bolívar, investigador que habla sobre el cambio en educación y otras cosas. Él no es ni católico ni nada. Pero tiene un paper que se llama Las Lógicas del Compromiso Docente. Y él habla ahí sobre que el compromiso docente es el grado, y aquí lo cito textualmente, de ligación positiva y afectiva entre el profesor y la escuela, que se materializa en cuatro niveles. En el nivel de estudiantes, de la labor docente, de la profesión y de la escuela. Ahora, a veces los profesores de religión somos súper comprometidos con nuestros alumnos. Súper. Somos los que estamos ahí, somos los que acogemos, somos los que acompañamos. Pero ¿cómo está el compromiso, por ejemplo, con la labor docente? Con la planificación de una clase que tenga en consideración, primero a todos los estudiantes, sean católicos o no. Ah, sí, pero es que eso no me lo pide el colegio. Bueno, aunque no te lo pida, también es tu vocación, como profesor hacerlo. O atender las dificultades o las ventajas de todos los alumnos que están en la clase. O tu compromiso profesional. ¿Cómo está tu compromiso con tu formación profesional? Esta y otras universidades estamos ofreciendo planes de postgraduación en el área de religión. Pero hay otros planes de desarrollo también que son necesarios. Son necesarios. Además del compromiso con los estudiantes y el compromiso con la escuela. Ser buena onda no basta, porque acuérdate que lo que van a buscar las familias en los colegios, nos gusta o no, es el saber. Y es aprender. Y es la o una de las pocas ocasiones que muchas de las familias tienen para encontrarse con Dios, pero también con el conocimiento de nuestra fe. Y ojalá que el mediador de eso, el docente, sea el mejor, que tenga estos cuatro compromisos. Para finalizar, simplemente una imagen de la película. Ella, cuando vuelve Dorothy, se da cuenta de que la solución siempre la había tenido a sus pies. Junta los taquitos de sus zapatos tres veces y le dice eso que está ahí, ¿cierto? Por más triste, ella dice, por más triste y gris que parezca que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él. Y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada como el hogar. Ella había visto estas dos realidades, la realidad a color sepia, blanco y negro, y la realidad a color del país de Oz. Pero ella dice, no hay lugar como el hogar, no hay lugar como la casa, no hay lugar. Y cuando presiona tres veces, cuando golpea tres veces sus zapatitos, despierta de nuevo en su casa, después de esta tormenta. ¿Por qué tomé esto? Para, antes de finalizar, porque lo pongo junto con la última diapositiva, con Francisco. Cuando él nos dice, a partir de un texto hermosísimo, de Juan capítulo 3, versículo 8, ¿cierto? Dice, cuando dice el texto, el viento sopla por donde quiere. Imagínense, pregúntela a Dorothy eso, ¿verdad? Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Y ahora para nosotros, dice Francisco. En este tiempo, no está hablando nosotros, a los chilenos. A la luz de este pasaje, nos hace bien volver a ver nuestra historia personal y comunitaria. El Espíritu Santo sopla, es un huracán a veces, donde quiere y cómo quiere, con el único fin de ayudar a nacer de nuevo. El único fin de este huracán es hacernos nacer de nuevo. Lejos de dejarse encerrar en esquemas, modalidades, estructuras fijas o caducas. Lejos de resignarse o bajar la guardia ante los acontecimientos. El Espíritu, este huracán, está continuamente en movimiento para ensanchar las miradas estrechas, hacer soñar al que perdió la esperanza, hacer justicia en la verdad y en la caridad, purificar del pecado y la corrupción e invitar siempre a la necesaria conversión. Sin esta mirada de fe, todo lo que podamos decir y hacer, caería en saco roto, daría lo mismo. Esta certeza es imprescindible para mirar el presente, sin evasiones, pero con valentía, con coraje, pero sabiamente, con tenacidad, pero sin violencia, con pasión, pero sin fanatismo, con constancia, pero sin ansiedad, y así cambiar todo aquello que hoy ponga en riesgo la integridad y la dignidad de cada persona, ya que las soluciones que se necesitan reclaman encarar los problemas sin quedar atrapados en ellos o, lo que sería peor, repetir los mismos mecanismos que queremos eliminar. Hoy somos retados a mirar de frente, asumir y sufrir el conflicto y así poder resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo caminar. Eso te lo dice Francisco a ti y a mí, directamente. Se tomó el tiempo para pensar en cada uno de nosotros los que estamos acá. Quiero agradecerles, solamente poniendo como manifiesto que este conflicto para nosotros es una oportunidad, ¿para qué? Para aprender. Para aprender que lo que nos está pasando, como ya sabemos todos muy bien, es una oportunidad de aprendizaje para seguir caminando, para seguir por ese camino que nos va a llevar hacia Dios. Quiero dejarles el lema de la universidad, que es muy lindo, ¿ya? No es de la universidad misma, es de San Pablo. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con la fuerza del bien. Estimados colegas, muchas gracias. 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 Gracias.